Julio César Galvis Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir Con mi forma de ser causé una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro tú no yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humíllate y olvides los recuerdos De esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido ya ves Hoy estoy confundido ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya y yo no soy más Que ya y yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo sí sé de veras